Muy buenas, bienvenidos al canal de VidaFácilSOS, espero que estéis bien. Y hoy vendremos a explicar un poco lo que viene siendo las funciones del display del patinete SmartGiro. Primero encendemos el patinete y en el más y el menos se abre el menú oculto. Bien, pulsamos un rato y empezando por el P01, esto es el nivel del brillo que contra más subes se controla el brillo. Luego está el P02 que es el valor de las unidades por si lo queremos poner en millas o en kilómetros. Luego está el P03 que es el voltaje. Hay que ponerlo a 48 que es según viene predeterminado ya cuando te viene el patinete. El P04 es para tener el stand-by en minutos. Aquí yo lo tengo en 5 minutos. Aquí en 6, bueno, lo bajamos a 5. P05 para poner los niveles de conducción. Yo lo tengo puesto en el 0, en 3 niveles, porque me es más cómodo. Pero eso como a cada uno le venga. El P06 vale para el tamaño de las ruedas. Como este patinete viene con una rueda de 10 pulgadas, la dejaremos así. Vemos que todo el rato se apaga porque hay un tiempo estimado para tener el display encendido. El P07 es para tener el radio magnético en la función de los vatios del motor. O sea, esto ni mirarlo ni tocarlo. Que viene tal cual, tal cual. El P08, que es lo que más le interesa a más de uno, es el límite de la velocidad. Predeterminado viene a 70. Yo lo tengo a 75 para que arranque un poquito mejor. Y para deslimitarlo, sería ponerlo al 100. Pero, claro, es como todo. Si tienes más potencia, te gasta antes la batería y encima no es legal. Lo dejamos otra vez así. Y pasamos al P09. Que es el modo de arranque. Yo lo tengo en el 1, porque así sirve para darle la patadita y que consuma menos. El P010 lo dejaremos así, porque al tener un solo motor, no sirve de nada ponerlo al 1, al 2, ni nada. Ya pasamos al P16. Que es lo que... Bueno, es una función que a poca gente le interesará, pero es para resetearlo el cuenta kilómetros. Ves que tengo 246. Si le diera al más, durante 5 segundos se resetearía. Luego, una función que ayuda mucho cuando tienes viajes largos, es el control de crucero. Aquí ves que lo tengo al 1, y esto significa que está activado el control crucero. Y estas serían las funciones del display básicas que necesitas saber para configurar a tu medida el patinete SmartGero Segway, en este caso. Bueno, si os ha gustado, dejar un like, suscribiros al canal, hacer un comentario y que vaya todo bien. Chao. Chao.